la copa walter y belarreta todos los vehículos todo terreno se han citado esta tarde para la diputada Bien activo, activo aquí en la carrera, segundo año. El deporte de la casa de los pueblos, aquí estamos, Maraví y Santa Divina juntos. 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 organización, el abogado José Ariel Villavo, prefecto de Saterena, que le pudo por favor un corto aplauso. Si bien esto no hubiera sido igual, por favor para que haga entrega del reconocimiento público a un miembro de esta familia, pero hay que hacerlo así, hay que reconocer esa entrega, ese sacrificio, ese aporte. Y mi hermano, quiero yo le doy a esto gracias a Dios, a nuestro executivo, así que estamos muy agradecidos. ¡Suscríbete!